Por esa acaricia, yo sé de verdad que en fin me vine a ser En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón, 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 en mi corazón Cielo para sobrevivir Cielo para poder vivir Cielo para poder vivir Cielo para sobrevivir Cielo para poder vivir 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 Gracias por ver el video.